Este establecimiento se encuentra en el prestigioso distrito Malmó de Arruba, en una urbanización segura y cerrada que incluye dos piscinas, zonas de barbacoa y duchas. Este alojamiento ofrece villas amplias con una cocina completamente equipada y aparcamiento privado. Las cómodas villas del Gold Coast Arruba cuentan con una decoración y un mobiliario de lujo, televisión por cable, lavadora, secadora de ropa y un patio con terraza. Por su parte, todos los dormitorios disponen de balcón, vestidor y una cómoda cama. También se ofrece conexión wifi bajo petición. Además, el Gold Coast Arruba se halla a solo 3 minutos de las playas más bonitas de Arruba, como la de Boca Catalina, ideal para practicar snorkel, a 3 kilómetros de la playa de Arasi y a 4 kilómetros del Faro de California. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.